Y no actuar con violencia. Por eso, quien se tapa la cara y tira un petardo y trae un soplete, pues ¿qué van a transformar? Nada, así no es. Esos no son de izquierda, dice ¿son anarquistas? No, no, no. Ricardo Flores Magón elaboró un plan, que es uno de los mejores documentos que se han hecho en la historia y convocó a la Revolución, pero no actuaba así. Además, no era de derecha, no era conservador.